Señores, estos muchachos, Dios los bendiga, son hermanas me parece, yo leí algo que son hermanas las niñas y cumplí años, la más pequeña. Señores, en otro ámbito, en otro ámbito, hay un coronel, hay un general por ahí que es un terrorista. Vaya a ver, flaco. Vaya a ver, flaco. ¿Qué dice el general Soto Jiménez que venga y la pediste? Caballero, es que si usted está en un puesto mal estacionado, es que usted no puede alterarse por algo, usted sabe que está mal. Usted tiene que tener cortesía y disciplina militar. ¿Qué yo le dije? Yo tengo ese rango porque duré 30 años, coño, en el ejército. Yo le dije a usted. Llama al superior, que venga y llévame a mí. Sencillo como se oye. Cuando tú pases el tiempo que yo pasé, entonces tú me hablas. Caballero, yo le dije a usted. Caballero, ya no. Una pregunta, una pregunta. Primero, no somos caballeros, no somos de tú a tú. Sí. ¿Entendido? ¿Qué rango tú tienes? Razo. Imagínate tú. Sí. Ya. Llámalo, llámalo al superior que se presente aquí. ¿Quién es tu superior? Déjame tirarle. Tírele. Capitán Javier Morales. ¿Cómo dice que usted? Yo me identifique ya. ¿Usted sabe quién soy yo? Me está faltando respeto. Escúchame, escúchame. Hable bajito, hable bajito. Hable bajito. Comandante, llegue aquí. Tenga la gentileza. ¿Quién es tu mañón? Pero tú, es un vehículo de acción de Guadalajara que hay ahí. Si no hay conductores, ¿a qué yo tengo que llegar a irme? Dígame, comando. Tengo una novedad con un caballero. Un caballero no, un general, coño. Voy a eficaz de caballero para proceder. Excelente, comando. ¿Qué caballero del diablo que tú me estás hablando a mí? ¿Dónde está? ¿Dónde está el capitán? 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 Tú, duñe, que está en el punto ya. Excelente, coño, por lo tanto. ¿Dónde está el capitán? Excelente. Tienen radio nuevo, Pira Nueva. ¿Cómo que se le declara el menudo cero? Señores, pero este tiene que... ¿Es un general y entonces no aplica la ley para general? Entonces, son para los civiles. A los civiles hay que darle golpe, ¿verdad? Y de todo. Señores, ¿qué situación fue esa, eh? Yo espero que hagan algo con ese señor. No, tienen que hacer algo con ese señor, porque ellos tienen que haber uno más fuerte que él. O el presidente, si él... Macho, ¿más? Pues un terrorista, ese no, man. Ni él, no... Más que Luis Abinader. Atención, Luis Abinader. Vaya a ver ese señor, hable con él. Usted que puede... Sí, porque ya... Nadie puede hablar con él. Usted que puede... Usted que puede... Luis Abinader... Bueno, que se resuelva. Señores, nos vemos mañana. Ya ustedes saben, este es otro programa más de Los Osobrosos. Ya ustedes saben, recordarles que cada contenido de nosotros está subido en la plataforma de Telenor. Así que dale para Telenor, para ella, suscríbase al canal. Neto Flow, nos vemos mañana. Estamos activos. Hasta mañana, señores. Los Osobrosos. ¡Gracias!